¡Suscríbete al canal! ¡En marcha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El enemigo tiene el punto caliente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡A por el sitio! ¡Vengo un radar personal! ¡Tengo un radar personal! ¡Iba a morir de tu modo! ¡Recibido! ¡No más dos! ¡Recibido! Jaguar 3-0 en ronda para cobertura contra radar personal ¡Nos hemos apoderado del punto caliente! ¡Vamos! ¡Ataque racimo listo para el lanzamiento! ¡Vamos! ¡Vamos! Un radar personal enemigo en el aire ¡Preparaos! ¡Nos vamos a poner en punto caliente disputado! Punto caliente disfruzado Digo ha tomado el minuto caliente Y ya está teniente Para dar personal de incógnito Nuevo punto caliente en marcha Punto caliente asegurado Encontrar personal listo para su escota Paquete de ayuda disponible Punto caliente disputado Punto caliente disputado El enemigo ha tomado el punto caliente Recibido, no más dos Recibido, Jaguar 3-0 en ruta Para cobertura con radar personal A ver, que me toca, que me toca Tenemos un UAV en posición Listo para hacer una pasión UAV entrando en la zona Preparaos, nos vamos a poner en marcha Punto caliente disputado Vamos, a por el siguiente Atención, UAV sin combustible Aquí Jaguar 3-0 Radar personal sin combustible Debe volver a la base Punto caliente perdido Nos hemos aportado del punto caliente Menos de un minuto Tiempo de misión crítico Arriba Tiempo de ahí Punto caliente asegurado Preparado Vamos a poner en marcha Atención Ataque aéreo de presión aliado Me desorientado No se veía como puede salir Punto caliente Es parte Atención 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 Ese enemigo se ha liado, me estoy perdiendo Punto caliente perdido Punto caliente perdido Posición asegurada Mierda El enemigo tiene el punto caliente Preparaos, nos vamos a poner U.A.V. aliado encima Comenzamos el barrido de radar Vale, al punto caliente ¿Cuánto queda? ¿Cuarenta bajas? ¿He hecho cuarenta bajas? ¿He muerto más de cien veces entonces? Ah, no, tiempo, vale Hostia Cuarenta ni dieciocho ¿Qué me estás contando?